¿Qué haces, papá? Hoy daría lo que no tengo y lo daría sin pensar si tan solo aquí estuvieras. Pero tú, tú ya no estás. Vieras cuánto te extrañamos, cómo nos duele en verdad que nos haga tanta falta. Tu presencia, tu bondad, muchas veces tus regaños, tu forma de aconsejar cuando estabas preocupado de que algo saliera mal. Eras enérgico, padre, pero se entendía al final que regaños y consejos corrigiendo nuestro actuar eran parte del cariño y el amor tuyo. Papá, hoy sé que fuiste muy grande, eras grande de verdad, siempre dándonos aliento, aún en tu enfermedad, con tu salud quebrantada, tú fingías no.